Tengo un problema con el jefe ¿Como estamos? ¿Como estamos? Tengo un chiste buenisimo Buenisimo, buenisimo ¿Cuál es el cono de un panadero? Que su hija se ve concha Hacemos lo que trabajo ¡Idiota! ¿Ya ves? Creo que solo este mes voy a durar aquí Esta quincera, me voy Pero ya llega Seguid chiquitando Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando